¡Hey! ¿Qué tal a todos? Yo soy Samuel Moreno y después de unas largas, agradables y merecidas vacaciones de Semana Santa, volvemos con toda la actitud del mundo. Esto es Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el tema natural hablaremos de la sequía y la aridez. Para finalizar, te hablaremos de la obra La Milla Verde del escritor de terror Stephen King y tocaremos el tema Desahogo Emocional, donde vamos a hablar sobre las mejores formas de tratarlo. Así que no esperemos más y comencemos. ¿Y qué mejor manera de comenzar el programa al anunciar la integración de Diana Espinosa a la familia de Primera Línea, deseándole el mejor de los éxitos en su sección? Así que vamos con ella para que nos cuente 5 datos curiosos muy interesantes. Anecdotario Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Diana Espinosa y el día de hoy les voy a estar compartiendo 5 datos curiosos. Quédense a verlos. ¿Sabías que el puente de París puede colapsar en cualquier momento por tanto amor? En el puente tan famoso de París, las parejas van y se juran amor eterno y se estima que más de un millón de parejas la visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas, puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así que algunos de ellos se devuelven a sus dueños o simplemente son almacenados. En el mundo solo existen dos países en el cual no se puede comprar Coca-Cola. Acompáñame a ver cuáles son. La Coca salió de Cuba después de la Revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo, y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Antes, se creía que la fotografía lograba capturar el alma de las personas. Este es un mito de la fotografía desde el siglo XX. En Pekín, China, se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas. ¿Consideras que dar tu clave de Netflix ahora es una prueba de amor? Netflix se ha considerado una grande prueba de amor, pues se dice que se debe de dar la cuenta con la clave del streaming a tu pareja y de esta forma le demuestras el gran cariño que le tienes. Obviamente, nosotros te aconsejamos que cuando termines con ella o él, cambies la contraseña. Un dato curioso de viaje es este edificio que está completamente hecho para poder tomarte una fotografía perfecta y así postearlo en tu Instagram. El Rascacielo de Skydeck con 103 pisos está ubicado en Chicago y miles de personas viajan para poder lograr tomarse la foto perfecta. Y así poder lograr postearla en sus redes, así como Instagram, Facebook y Twitter. Todo esto es gracias a sus atractivas características, ya que todo el edificio está creado con lunas, inclusive el piso. Y cuando se sube, da la sensación de que vas caminando en las nubes. Bueno, estos fueron los 5 datos curiosos que les comparto por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se los compartan a sus amigos y que se los platiquen a sus familias. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Diana Espinosa. Hasta luego. Una de las principales acciones que nos permite vivir es el respirar y todo esto gracias a los pulmones. Pero existe una enfermedad que puede afectarlos directamente, la tuberculosis. Vamos con Axel Pacheco, quien nos hablará más al respecto. Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel. Me da mucho gusto, como siempre, tenerlos de vuelta por acá. Aprovechando que el pasado 24 de marzo se celebró el Día Mundial contra la Tuberculosis, el día de hoy te invito a que me acompañes a saber más sobre esta enfermedad, tratar de concientizarnos sobre los riesgos que conlleva tener esta, los síntomas, y aparte a saber cómo es que podemos tratar de mitigar esta epidemia. Acompáñenme. Esta es una enfermedad muy contagiosa e infecciosa, que ataca principalmente a los pulmones, aunque también puede causar daño en otras partes del cuerpo. Y la bacteria responsable de hacer tanto daño es Mycobacterium tuberculosis. Una persona que tiene esta enfermedad puede contagiar a otras en su círculo más cercano cuando ésta tose, estornuda o escupe cerca de ellas. Las personas con un sistema inmune debilitado, las personas con diabetes, con problemas con el tabaco, con el alcohol, o aquellas que portan el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, son las personas que son más propensas a padecer esta enfermedad. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo esta enfermedad? Bueno, si presentas alguno de los siguientes síntomas, tal vez puedas tenerla. Tos con flema, cansancio, fiebre, sudor nocturno o pérdida de apetito. Y para poder confirmarlo o descartarlo, debes acudir a tu centro de salud más cercano para que ahí te puedan hacer exámenes necesarios para confirmar la presencia de esta bacteria. Ahora, ya teniendo esta enfermedad, debes tener mucho cuidado, pues esta bacteria se puede hacer mucho más fuerte y más resistente al medicamento con el que la estás atacando. Y esto pasará cuando los medicamentos que estás utilizando para atacar esta bacteria ya no surten efecto. Es por eso que deberás emplear otros medicamentos más caros y por consiguiente tu proceso de recuperación, tu tratamiento va a ser más caro y más largo. Todo a consecuencia de que dejaste tomar tus medicamentos y no alcanzaron a destruir de manera efectiva todas las bacterias existentes en tus pulmones. Algo así como dejar tu tratamiento a medias. La tuberculosis es curable, pero debe detectarse a tiempo. Es por eso que es de suma importancia que ya estando en tu tratamiento, debes de cumplirlo al pie de la letra y terminarlo. Claro, siempre supervisado por el personal de salud. Durante tu tratamiento puedes sentirte mal teniendo ardor en tu estómago o náuseas, pero puedes ayudarte tomando abundantes líquidos, frutas y verduras a lo largo del día. Para finalizar, te invito a que sigas las redes sociales del Dr. Isaac Rodríguez Saldaña, el es neumólogo pediatra en el estado vecino de Zacatecas, en donde podrás encontrar muchísima más información. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Y díganme, ¿a quién no le encantan los peces? Podemos encontrarlos en el mar, en el río o en alguna laguna. Y estos pueden tener dimensiones tremendas o pueden ser muy chiquititos. Pero te has preguntado, ¿cuáles son los peces más extraños en el mundo? Vamos con Brenda Gutiérrez, quien nos dará información más sobre estos animales coloridos. Mundo Animal Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Gutiérrez. Sean bienvenidos una vez más a esto que es Mundo Animal. El día de hoy les traigo una pequeña lista acerca de los peces más raros del mundo. Así es que sin más, comencemos con este video. Las profundidades de los océanos siguen siendo las grandes desconocidas. Los fondos marinos ocultan los peces más raros del mundo, cuyas características asombran y asustan a partes iguales. Pocos son los afortunados que han podido ver algunas de las especies de esta lista. Aunque su existencia esté demostrada, parecen sacados de una película de ciencia ficción. Y atentos, porque algunos de estos se encuentran en España. Pez Luna El pez luna no podía faltar en esta lista de peces más raros del mundo. Tiene méritos suficientes para haberse convertido en el pez óseo más grande del planeta. Estos especímenes pueden llegar a pesar más de mil kilogramos, pero hay ejemplares que incluso alcanzan más de 3 metros de longitud y que superan las 2 toneladas. También conocido como mola mola, su carne se considera un manjar en países como Japón, Corea y Taiwán, pero está prohibido en la Unión Europea. Engullidor negro De entre los peces más raros del mundo, el engullidor negro es el que más nos desconcierta. Se caracteriza por tener el estómago elástico, lo que le permite enguillir presas mucho más grandes que él. Además es transparente, así que se puede ver perfectamente lo que ha comido. Cuando termina su digestión, el estómago vuelve a su forma habitual. Habita en aguas profundas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Pez Gota El pez gota tuvo el honor de ser elegido en 2013 como el animal más feo del mundo. Su aspecto tiene una explicación y demuestra una vez más que la naturaleza es sabia. Al vivir en profundidades entre 900 y 1200 metros, donde la presión es varias decenas superior a la del nivel de la superficie, la carne de este pez adquiere una consistencia gelatinosa con una densidad menor a la del agua, lo que le permite flotar sobre el fondo sin gastar energía nadando. Pez Cocodrilo Este pez tropical fue hallado en las Islas de Canarias en 2011. Su nombre científico es Echiopis punctifer, pero se decidió bautizarlo como cocodrilo por su parecido a este reptil. Sin embargo, las apariencias se engañan y este pez es completamente inofensivo, aunque puede llegar a medir casi 2 metros, pese a que solo cuenta con 10 centímetros de ancho. Tiburón peregrino En las aguas de Galicia están apareciendo nuevas especies debido a la emigración causada por el calentamiento global, entre ellas el tiburón peregrino, uno de los más curiosos dentro de la familia. Lo que lo convierte en uno de los peces más raros del mundo. Además, es el segundo más grande en alcanzar los 10 metros de longitud y las 4 toneladas de peso. A pesar de lo impresionante de su tamaño, es inofensivo. Dragón Negro El dragón negro sin duda merece estar en esta lista de los peces más raros del mundo. Esta criatura viaja hasta los 2.000 metros por debajo de la superficie del mar. Su aspecto recuerda al célebre monstruo de la película Alien. Las hembras con barbilla y colmillos pueden crecer hasta 40 centímetros, mientras que los machos solo desarrollan 5 centímetros de envergadura, sin barba y con escasa dentadura. Además, estos peces son capaces de generar luz mediante fotóforos biológicos. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que haya parecido muy interesante conocer algunos de estos peces más raros del mundo. Mi favorito sin duda fue el dragón negro. Esto por la luz que emite para poder ver debajo de las profundidades. En fin, recuerda que yo soy Brenda Gutiérrez y nos vemos en un próximo episodio. Mientras nos preparamos para ver la película favorita, vamos a la cocina y en el micro ponemos las palomitas de nuestra elección. Pero cuando escuchamos ese estruendo tan pop, resulta algo bastante satisfactorio porque vamos a comer algo delicioso. Pero ¿te has preguntado por qué explotan? Vamos con Laura Vázquez Ayala, quien nos contará más sobre este fenómeno. Ciencia y Tecnología Resulta curioso ver cómo una pequeña semilla dura y de color amarillo se transforma en una esponjosa y blanca palomita de maíz. Es uno de los pocos alimentos que tienen tan marcado un cambio mientras se cocinan. El día de hoy, acompáñame a descubrir por qué explotan las palomitas de maíz. La razón por lo que esto sucede es gracias a la humedad que tienen los granos de maíz en su interior que al calentarse hace que estos revienten. Las palomitas de maíz son un tipo de grano entero que, a diferencia de los otros tipos de maíz, tienen el grosor adecuado en su casco para permitir que eventualmente se abra. A este grano se le conoce como pira y es el único tipo de maíz que realmente revienta. Pero, ¿cómo sucede todo este proceso? Cada grano contiene una pequeña gota de agua almacenada dentro de un círculo de almidón suave. El maíz necesita entre el 13.5 y 14% de humedad para explotar. Por eso, a medida que el grano se calienta, el agua que está contenida en ellos comienza a expandirse, lo que hace que se genere cierta presión, que es la que al final hace que estos revienten. A medida que revientan, se libera vapor dentro de cada grano y el almidón suave se infla. Este se derrama enfriándose inmediatamente, formando una extraña forma que todos amamos y que conocemos como palomitas de maíz. ¿Sabías que un solo grano, cuando revienta, puede crecer de 40 a 50 veces con respecto a su tamaño original? Finalmente, déjame platicarte que el famoso pop que escuchamos cuando horneamos o ponemos en el microondas a nuestras palomitas de maíz es consecuencia de la liberación de vapor. Ahora ya conoces cómo es que se forman las famosas y riquísimas palomitas de maíz. Te saluda Laura Vázquez. Hasta la próxima. Pedirle al universo que nos ayude a probar esos exámenes tan complicados es un gran recurso. Pero, ¿qué te parecería conocer otras técnicas que estoy seguro serán más confiables para ti? Vamos con Alfredo Rincón, quien nos platicará algunas de ellas que estoy seguro que te ayudarán. Ahora que es temporada de exámenes, quizás te encuentres un poco nervioso o nerviosa por los exámenes que vendrán y las calificaciones que obtendrás. Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. Vida Estratégica Navegando por internet y consultando con algunos de nuestros compañeros, encontramos que existen algunos tips y consejos que pueden ayudarte a sacar buenas calificaciones en tus exámenes. Pero hay algunos consejos que no son tan confiables como otros. Hoy en primera línea queremos compartirte algunas técnicas confiables que sí sirven para sacar mejores calificaciones en tus exámenes y aprobar satisfactoriamente tu semestre. La primera es la vieja confiable, el estudio activo con tus apuntes y con los libros que llevas a la escuela. Basta con tener tus apuntes en orden para que eso te ayude a mejorar significativamente en lo que recuerdas para tus exámenes. El segundo tip y el consejo más importante es usar la tecnología a nuestro favor. No desperdiciemos esta oportunidad que nos dio la nueva era de aprender. Los videos y tutoriales en plataformas como YouTube nos ayudarán a comprender mejor, por ejemplo, algunas fórmulas matemáticas o incluso aprender nuevos temas y avanzar mucho más rápido. También podemos encontrar la manera de tomar clases particulares a través de internet donde un maestro te vaya apoyando en cada paso que des sin descuidar ningún punto de ti. El siguiente tip es que cada vez que termines un tema nuevo, cada vez que tú aprendas algo nuevo en la facultad, repases, repasa una hora nada más todas las materias que llevaste en el día y los temas nuevos para que se te queden grabados más fácilmente en tu cerebro. Y por último, una técnica de relajación puede ser absolutamente maravillosa y muy efectiva para sacar mejores calificaciones, ya que nos encontramos demasiado nerviosos o ansiosos por los temas que quizás no hayamos aprendido muy bien. También utiliza técnicas de relajación, utiliza técnicas de relajación, relaja tu cuerpo y mantente enfocado nada más en las preguntas que tú realmente sepas que tienes correctas. Las preguntas difíciles déjalas al final y así te mantendrás relajado durante el tiempo que dure tu examen. Espero que estas técnicas te sirvan a ti y espero que también las compartas con algún amigo a quien quizás le funcione. Hasta la próxima. Cuidar el planeta no es solamente generar acciones para protegerla, sino también informarnos para saber qué fenómenos dañan el planeta. Vamos con Rebeca Mata quien nos platicará más sobre la sequía y la aridez. Hola, bienvenidos al semillero y hoy vamos a hablar sobre qué es la sequía y la aridez. La sequía es algo que es transitorio, es algo que puede presentarse en un periodo de tiempo y además de eso se debe a cuestiones climatológicas y a una disminución en la precipitación, o sea en la lluvia, con respecto a lo normal. Y no se puede predecir, pero se puede saber que puede durar un periodo de tiempo. La aridez es algo que es estructural, o sea, quiere decirse que es del lugar, es permanente y es característico de esa zona. Ahí usualmente se tienen periodos sin precipitaciones o con muy poca precipitación, con muy pocas lluvias. Y bueno, por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! Stephen King es un escritor que siempre nos deleita con sus novelas de terror y de misterio e incluso suspenso. Y sin duda, La Milla Verde no es la excepción. Vamos con Andy Blanco quien nos contará más sobre esta obra. Literatura Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Primera Línea? El día de hoy estamos una vez más aquí en su sección de Literatura. El día de hoy hablaremos de La Milla Verde de Stephen King. Stephen King ambienta su novela en una penitenciaría de presos condenados a muerte. Una antesala del infierno de la que sirve para trazar una radiografía del horror en estado puro. En octubre de 1932, penitenciaría de Cold Mountain, los condenados a muerte esperan el momento para ser llevados a la silla eléctrica. Los crímenes abominables que han cometido les convierten en carnaza de un sistema legal que se alimenta de un círculo de locura, muerte y venganza. La Milla Verde representa un gran éxito en la aclamada trayectoria del maestro indiscutible de la narrativa del terror contemporáneo. Stephen King es un autor de más de 60 libros, todos ellos bestseller internacionales. Y algunas de sus más grandes obras han sido adaptadas a la televisión y al cine. Así como lo fue también La Milla Verde. Y bueno amigos, esto solamente fue una pequeña sinopsis de lo que es La Milla Verde. Los invito a leer esta gran obra. Stephen King es un gran escritor de terror. Así que si les gustan ese tipo de narrativas, los invito a darse una vuelta por La Milla Verde. Ya saben que yo soy Andy Blanco y nos vemos la próxima. La vida diaria nos genera un mar de sentimientos que de pronto se vuelve un problema al retenerlos y no saberlo expresar. Y esto puede generar un problema no solamente en el corazón, sino en los sentimientos. Vamos con Samuel Moreno quien nos hablará del desahogo emocional y la mejor manera de trabajarlo. Por naturaleza, los seres humanos desde muy pequeños tratamos de expresarnos con el único fin de ser escuchados. Y esto nos ayuda a poder ser comprendidos y comunicarnos con los demás. El problema está cuando de pronto no podemos desahogar estas emociones y se generan conflictos en nuestro mundo interno. Cura para el alma Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Moreno y me da mucho gusto tenerte de vuelta. Bienvenidos a Cura para el alma, un espacio donde las emociones hablan. En esta ocasión toca hablar sobre el desahogo emocional, qué beneficios me trae y sobre todo la importancia de mantenerlo en nuestro día a día. Así que no esperemos más y comencemos. El desahogo emocional es desprendernos de todas aquellas emociones o sensaciones que ya se han convertido en una carga para ti y de pronto no te permiten sentirte en paz internamente. Y créeme que es casi vital desde que nacemos hacer esta acción porque nos permite poder encontrar un equilibrio entre nosotros con el entorno. Pero por muchas cuestiones de la vida, a veces intentamos hacernos muy fuertes para poder seguir adelante con nuestras actividades. Pero hay que tomar en cuenta que cuando una persona no es capaz de expresar estos sentimientos, todos estos se acumulan y hieren en silencio. Por eso es importante poder sacarlos y expresarlos en el momento que más se necesite. En el momento que más necesite. Porque al final sí generan consecuencias y sobre todo nos afecta en la mente y en el cuerpo. Así que en esta ocasión te voy a compartir algunos consejos que espero te ayuden a poder generar esta acción de desahogo emocional y te aseguro que te beneficiará mucho. El consejo número uno que es identificar las emociones. El simple hecho de saber de qué emociones depende tu sentimiento o tu sensación que no te permite desahogar te dará esa claridad para poder expresarlo con mayor facilidad. El segundo consejo es el hecho de poder tener algún diario o libreta de emociones. Porque el escribir lo que sientes te dará esa seguridad y confianza para poder hacerlo más adelante con las personas o situaciones que lo requieran. La tercer o el tercer consejo es el hecho de buscar ampliar la red de ayuda. Encontrar diferentes personas que te brinden esa confianza para poder expresarles lo que sientes te dará una mayor satisfacción en todo tu estima. Espero que cada uno de estos consejos te ayuden en tu día a día. Y recuerda que desahogar lo que sentimos siempre será bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través del sistema Cable Ared. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, lo compartas con todas tus amistades y enciendas la campanita para que seas la primera o el primero en ver nuestros videos. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram y en Facebook para encontrar mayor contenido que estoy seguro será de tu interés. Nos vemos en una próxima emisión en Primera Línea. Primera Línea